Tú eres mi luz y mi salvación Tu gracia me trajo a la razón, puedo vivir Encontré mi vida en ti Despiertas mi alma con tu canción Pusiste tu fuego en mi corazón, puedo vivir Encontré mi vida en ti Puedo mirar que me amas, que estás conmigo Que siempre estabas aquí Puedo entender tus palabras, me dan tu alivio Dios, por ti puedo vivir Abriste mis ojos, cambiaste mi todo Le diste Señor, tu fuego a mi corazón En mí despiertas tu gloria, tu luz, tu victoria Y hoy veo, me has despertó Abriste mis ojos, cambiaste mi todo Le diste Señor, tu fuego a mi corazón En mí despiertas tu gloria, tu luz, tu victoria Hoy voy veo, me has despertó Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh